hola que tal amigos de youtube vamos con este nuevo vídeo espero y les guste suscríbanse y denle like like chela esto no sé qué vamos a hacer pero vamos a hacer algo vamos a tratar de darnos unos chicharrosos vamos a comprar una bolsa de chicharrón el chiste es que tenemos que hacer algo para entretenimiento de ustedes de cada uno de los que nos siguen en este bello y hermoso canal un disparejo 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 No me voy a ganar Un piedra, papel o tijera Un disparejo Un disparejo Un disparejo Un disparejo No cuenta No cuenta porque nada mas Como ustedes no Piedra, papel o tijera No, no, no No, no, piedra, papel o tijera Ya estaba feliz porque estaba miedo No, piedra, papel o tijera para que nada mas Jajaja Chicharrita Piedra, papel o tijera Es que tengo una sisaya Jajaja Jala Pala Si Si Así nada mas La pierna, aguanta, aguanta No voy a hacer explosión No te metas Es la bienvenida porque no había llegado a grabar Llegado porque no había venido Hay que darle su madre Jajaja Jajaja Lo pellico Lo pellico Nada mas si pica pica no te pico no te pico no te pico es manchadito es manchadito ¡Susur! ¡Van, cámaras! ¿Esto es tú? Esperemos, hinchadita, va Si nunca te iba a pegar un vergazo Pero un gatito Llegaba la presión, güey ¡Producción! ¡Sos de banda! ¡Ahí va el smote! ¡Vamos a la teoría! ¡Vamos a la tijera! 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 ¡El pie! ¡Levanta el papelón! ¡No, no! ¡Está perdiendo! ¡No, no! ¡Si pasa! ¡Si pasa! ¿Tú qué dices compa? ¡Sin pantalón! ¡Si pasa! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No! ¡No pasa! ¡Si me lo pegaron! ¡No pasa! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Pero para que no lo sientas voltea para otro lado! ¡Ya dale! ¡Voltea para otro lado! ¡No, güey! ¡Dale! ¡Voltea para otro lado! ¡Si va a doler! ¡Es lo mismo! ¡Pero es lo mismo! ¡Cierra los ojos! ¡Voltea para otro lado para que no lo sientas! ¡No! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Por favor! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sin piedad! ¡No! ¡No se sienten! ¡El pantalón no se sienten! ¡Volta a otro lado a otro lado a otro lado! ¡No se sienten! The motos no se sienten! ¡Volta a otro lado! ¡Volta a otro lado! ¡Hañajajajajino! ¡Ja ja 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 ja! Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Ya, ya, ya. Yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Pero, ¿qué votó, eh? Ahí está, en tu dedo, índice. Pero, ¿cuál dedo? Dale, wey, ya rápido. Gájala, wey. No, no, no. No, no. No te dio. No te dio a mi. Dale, wey. Voltea para otro lado. Apúrate. Voltea para otro lado. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Si te entume aquí ve Si te entume we No, si te entume we We estoy sudando we Mate punde Igual y no por eso me tenemos un tocatazo Sabes como pega? Como el patito we Pega como el patito pachi Ah chiquitín Si, esta chido Hey Regresamos en un momento Regresamos en un momento mientras quédense viendo Estos comerciales Para ustedes les recomiendo pepino sol Miren Tócalo, palpalo, chúpalo Pepino sol Tómala Tómala Yo te la recomiendo Para la noche Tómala 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 El nuevo contenido que está haciendo mi compas comerciales Si quieren algún comercial vaya a su tienda Pepino sol Ahí va y el, ya saben Pepino sol, se lo garantizo Efectivo Y duradero Y duradero Samy, tú quédate pendiente Samy Quédate pendiente Samy Samy Quédate pendiente a todos nos dieron wey No 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 Dale 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 No Amiga Quédate 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 Luis se va de controlado Agarralo, agarralo Agarralo por favor Ayúdame ¿Esta acá? Vámonos Agárrense la mano y que le pegue otra mano A ver, dale No, no, no Al dedo al licho Ahí, ahí, dale Al dedo al licho Agarralo ¿Qué se siente Pachi? ¿Se quema? Ya, ya, ya Era el que faltaba, era el que faltaba Ya, era el que faltaba Falta, falta este Le dio level y dale, dale Le dio level y va y nada más Dale güey Acá, acá Aquí donde vieron Pero apretalo Dale Dale, sube machín Alumbeo, alumbeo No te pegas, amigo Dale, dale, dale No te pegas No te pegas No te pegas Ese sí Ese sí Ese sí Ese sí Ese sí Es que tengo muy... Si No, no, no No, no, no No, no, ya, no, ya Ya Agámelos a mí, agámelos a mí Agámelos a mí Hace de control, güey Ahí se te van a quitar la lombana Esa es la uva, güey A ver si la uva, güey Quítaselo, quítaselo, quítaselo A ver si la dudo Quítaselo, güey Que esa uva, está peligroso Agámelos a mi Si se ha pegado, güey Si, ha pegado, güey Vuelo a poco Vuelo a poco de conices No queda tan... ¡Papino! Solo salió una Dijo No se va a dejar así No se va a dejar así No se va a dejar así Dale Nos vemos Dale, bye ¡Suscríbete al canal!